En esta oportunidad vamos a conocer una hermosa casa de Bellavista. Estamos en San Juan 1427, realmente estamos muy próximos a la avenida Presidente Perón y la intersección Compardo. Bueno, se trata de una propiedad de una casa colonial que tiene una superficie total de 725 metros totales, 365 metros cubiertos, 80 metros semicubiertos. La propiedad cuenta con cuatro habitaciones en planta baja y en planta alta tenemos una habitación más de servicio con su propio baño. Tenemos dos baños completos, un baño en suite para la habitación en suite y un living amplio que conecta con planta alta y la sala de estudio. Desde el ingreso principal tenemos acceso a esta hermosa cocina que tiene muchas alacenas, bajos mesadas y por supuesto cocina a gas. Un acceso directo al living principal. Junto a las escaleras nos encontramos con un toilet con antebaño. Continuando por el pasillo encontramos la habitación principal que es en suite. Cuenta con su propio vestidor y un baño con jacuzzi. Entre la habitación principal y las demás habitaciones encontramos un baño completo con ducha y bañera. Frente al baño principal se encuentra la segunda habitación que cuenta con un placar empotrado en pared y piso alfombrado. Continuando por el pasillo encontramos a la tercera habitación también con su propio placar y una ventana hacia el patio de enfrente. A continuación de la misma se encuentra la cuarta habitación de similares características a la anterior. Bueno, como pueden ver nos encontramos en el comedor diario de planta baja. En este ambiente la verdad es que es muy agradable porque contamos con una muy buena visualización, muy buena luminosidad que viene del quincho y también tenemos acceso hacia el living principal. La verdad es que es un espacio que conecta lo interior con lo exterior. Como pueden visualizar en planta alta tenemos un espacio muy amplio, con muy buena luminosidad. Tenemos un total de seis ventanas, una habitación de servicio, baño de servicio, acceso a terraza y una hermosa vista hacia el living que es el corazón de la casa. Bueno, nos encontramos en este momento en el living principal, en el ambiente más importante de toda la casa. Como pueden ver cuenta con una hermosa barra de madera ideal para reuniones en familia o amigos. La verdad es que es impresionante la luminosidad que tiene este ambiente por todas las ventanas y la puerta también con ventana y tiene por supuesto un hogar a gas. Si estás buscando comprar una propiedad para que tus hijos tengan su propio espacio, esta es tu casa. Si estás buscando comprar una propiedad que tenga espacio verde en una zona privilegiada, esta es tu casa. Si estás buscando comprar una propiedad que tenga como cercanía a una ciudad tan bella y hermosa como San Miguel, esta es tu casa. Si estás buscando comprar una propiedad que no tenga expensas, pero que puedas disfrutar de espacios amplios y sentirte en contacto con la naturaleza, esta es tu casa. Recuerda que si querés hacer una visita, simplemente tenés que contactarme por mis redes sociales, por mi teléfono, por mi WhatsApp, por mi correo electrónico. Recuerda que si querés hacer una visita, simplemente tenés que contactarme por mis redes sociales.